Osea, si, clásico wey, clásico, americachigo, 4-0 si, no la poste wey, ni chiste verlo, no la poste No se que otro equipo, estaba aqui, este, al que mate del sopitas, era ese mismo equipo wey, el este vato que estaba aqui, este, sin nada, pero, no se que pedo Que chingadaso aca wey, aqui hay un culero eh Tire por aqui Chete, chete, jalate, 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 ahi abajo, a tu izquierda, a tu derecha, ahi esta, atrás de ti wey Oye vinieron los gatos los que mataste wey, el sopitas Te pasas de riata wey Hijo de... Madrelo, madrelo, a huevo, a chica de su puta madre el vato wey Aqui esta otro burro, que paso en sopitas? A propósito wey, me estoy desangrando wey Hijo de la... Hijo de la... Un volteo uno Hermano, ni siquiera le puedo poner uno contra uno Objetivo fijado, impacto inminente Ufff Viste, viste, soy nude wey Soy nude Correle wey, correle En el blanco, o en la punteria Se enojo el sopita? Taa Camaraderia, tu sabes, clasico Que vídeo es? Que vídeo no? Hijo de la... ¡Aquí hay uno! ¡Darriba de uno! ¡Acazar! ¡El otro mato está debajo del túnel! ¡Aquí en las balas! ¡Yo agarré, yo agarré! ¡Tarán, no, no! ¡Con cuidado! ¿Dónde están los dos? ¡Lo toqué, lo toqué! ¡Vete, vete, vete! ¡El otro está bajo, güey! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 ¡El resurgimiento terminará! ¡Que valga la pena! ¡Y dónde está el otro maricón! ¿No tienes la de esa granada? ¡Está ya lo viste! ¡No, güey! ¡No, güey! No hayan, no hayan Vamos Necesito reconocimiento Recibidos, UAV en línea y sobre las hojas Está ahí faltando, Capitán Sí ¿Tienes todavía tu otro USB? Tu UAV No, lo tiré Llévate esa, llévate esa Llévate, vamos a tragar gas, güey Va a salir, va a salir, tiene que salir Me volé la cabeza Enemigo entrando en el área Necesito reconocimiento Uso UAV, güey Copiado, UAV en posición Reconocimiento en línea Allá, allá está el cerro No, granada Están tocados, güey, llego por acá No sabieron haberme subestimado Falta otro, falta otro, no lo vi No, granada La zona segura está lejos de tu ubicación Sigue avanzando La zona segura está lejos de la zona No hay más Panaca, portero, hostil cerca de mí La zona sea lejos de la zona Otra zona Se unen La zona No hay más ¿Dónde está? No hay más Va por la zona Faltan dos, faltan dos, están por aquí Ya lo viste Muerto Mierda, lo volvió a revivir Nos va a tratar de distraer a ese culero de arriba Cuidado, sepárate, sepárate Soldado enemigo acercándose Se ganó wey, se ganó Está rotísimo ese Black Ops Rotísimo señor wey Por fin gano con la skin de Lara wey ¿Quién es un camino? ¿Quién es un camino? Vámonos ya, ahora sí Nos retiramos ganando Toma, la roba, Chanito